Están seguramente como de, ay oigan a ver, el ñero prendiendo stream y el celter cayéndole a retar con él, pero bueno, un duelo que casi no se ve y eso me gusta mucho, esto siempre lo voy a decir, me gusta mucho que aunque estos dos sean de la ciudad, seguramente se enfrenten seguido y algo que me gusta mucho de estar en stream es que tenemos chancecito de ver una variedad de personajes, que en esta ocasión tenemos un inkling que sinceramente a mi me gustan mucho, sé que son personajes demasiado técnicos, contra un fox que mira que aquí velocidad contra velocidad, a ver cómo sale, pero en esta ocasión decide celter como que dice, bueno, si yo puedo agarrar las primeras interacciones, lo voy a hacer, un ñero que se me tocó escurridito los inklings, pero que mira que pueden hacer buenos combos. Sí, ahorita que lo mencionas, los inklings precisamente tienen esta dinámica que solo aplica para ellos en el momento de correr, que su cuerpo completamente desaparece y son parcialmente intangibles, entonces definitivamente esto te puede jugar en favor definitivamente contra los lasers que maneja Fox, que maneja el gran zorro del espacio y las galaxias, definitivamente estamos viendo un poquito de defensa, ¿no? Están ahí tratando de cazar el error, tratando de cazar la entrada y vemos a un ñero que definitivamente está tratando de especiar, no quiere dejar al Fox entrar porque definitivamente, ustedes lo saben, si usted ha visto Foxes de alto nivel, en el momento que tratan el combo, pues está ahí Pizzer, o sea, tienes que tener mucha cautela precisamente de esos nerds, yo pensé que ya iba a optar por el off smash y se nos iba a ir, pero quedó muy lejos ahí Pixel definitivamente, mira, le lanza, le lanza el lacercito ahí, lo que como de, ay, un porcentaje ahí nomás, por si acaso, por si acaso se lo lanzo, pero mira, ya, ñero va a tener tres niveles de rage y lo caza, esto no va, no va a quitar la primera stock definitivamente, tiene tres niveles de rage, tiene que saber aprovecharlos, híjole, caza, caza ahí, ok, lo entierran, ok, uy, lo trata de spaquiar, pero no conecta Pixel. Que mira que, que ñero siempre, digo, al menos algo que me gusta mucho de la mecánica de Inkling es el tema del roller, que estar ahí como de tranquilamente de, ay, ya, a lo mejor conecto algún smashito, pero bueno, Selter es el que toma la primera stock de ñero, que siento que a lo mejor, los Foxes, pues, digo, claramente son tremendamente rápidos, lo vemos, porque a ñero como que le está costando un poquito de trabajo, quería ahí hacer la conversión hacia arriba, y Selter, sí, sí llega, pero imagínate que se hubiera visto bonito que alcanzara a conectar ese down smash, pero bueno, la cubetita, vamos a ver si metemos un poco de presión, pero no, verdaderamente Selter dice, oye, te equivocaste con aventar esa bombita, porque yo me voy a aprovechar bien de la plataforma, del chance que me da saltar a esta cantidad de distancia, y 104, 106, pero parejísimos en porcentajes, pero no en stocks, ñero ha tenido un poquito de complicaciones, siento que tendría que leer un poquito más los roles de su Fox, porque ya tenemos blaster, que no alcanza a pegar el sweet spot, y pues bueno, la situación complicada para ñero, porque hay mucha chamba que hacer. Hay mucha chamba que hacer, excelente parry, lo quiso leer, y es que algo que tienen que tomar en consideración al ver a Fox, consideren que Fox es de los personajes más rápidos del juego, no solamente en el piso, la manera en la que cancelan estos aéreos con este fast fall, tienes que tener mucho cuidado, porque ya se nos fue la primera stock con un gran backer ahí en el edge, y lo está cazando otra vez, está cazando el gran backer, y es castigado por ese roller, híjole. Tienes que tener mucho juego. Tienes que tener definitivamente máximo cuidado, Selter ya con tres stocks, casi tres niveles de rage, y considerando que Fox es rápido y es de los personajes más ligeros, y ñero, parece ser que pues le está batallando el tener estas entradas. ¿Será que vemos el primer tristock de este stream en estos momentos, Pixel? Algo me dice que a lo mejor podemos tener un tristock, pero qué tal si de pronto Selter ya dice, oye, voy a pensarlo bien porque me gusta mucho estar en tu crew, pero bueno, me parece que quiere humillar al jefe, tenemos ahora sí después del roller, el pincel para tener esta interacción en la que va a tomar la stock, pero bueno, ya tenemos ahí un par de japsitos. Hay que, también me gustaría mucho que ñero apueste por el tema de la pintura, tratar de pegar un poquito más, pero bueno, ahí se escapa del obsmash milagrosamente, pero tenemos otra vez la cubeta, un poco de situación complicada, quiere ya tomar prácticamente más daño, ñero, porque si no, pues sabe perfectamente que su personaje puede cambiar muy bien, pero pues también tenemos a un Fox que es tremendamente escurrido y su muchísimo, muchísima velocidad, pero bueno, lo tenemos para arriba y va a ser el ópera el que termina con esto, y mira, hasta Selter se ve que se da un respiro, le costó trabajo, sí lo pensó muy bien lo que tenía que hacer, porque ñero, a pesar de haber sido tus toqueado, creo que se extendieron muy bien, sabían perfectamente la velocidad que tenían ambos, la explosibilidad que pueden tener algunos de los combos de Fox, y pues este asunto va para Selter, el primero. Mira, es que también, deja tú el hecho de que es, tienes que pensar muy rápido cuando es un personaje rápido, el hecho de estarte enfrentando contra el jefe del crew, pues es como de también, ¿algo se habrá sucedido? ¿Que están acordando el stage, no? O algo así. No sé, porque no veo a Selter como. No lo ve interactuando con él, no, mira, algo está pasando. A ver, ¿qué pacho, qué pacho, mi querido? ¿Quiere a ver qué? Y yo así, es que estoy viendo a Ñero, ya desde, a Ñero está justamente. Situaciones que pasan en vivo también. ¿Qué pasó? Creo que no escucha algo, me parece ser que no, no escucha. Ocupar audífonos, yo le presto los míos, pero que me los firme, jajaja, que me los firme, di. Sí, necesito contexto, necesito. No estoy segura de qué pasó, porque Ñero volteó acá a producción. Hizo una señal que no entendí muy bien, le entendí como la hora, ¿no? Como el tiempo. Es que yo hubiese entendido, ajá, porque hizo como esto, no sé si es como, oye, no escucho el audio del juego. Pero él lo trae audífonos, no lo vi yo con audífonos. Yo lo vi con audífonos, pero no estoy segura de qué pasó, porque incluso nuestro stream master se acaba de ir por allá. Sí, están buscando algo. A lo mejor el audífono está como en falso contacto o algo así. No funciona bien, a lo mejor. Es que yo siento que, al menos a mí como jugador, a mí sí me gusta escuchar el juego. Verdaderamente me hace sentir enfocada, me hace sentir así como de, oye, estoy escuchando, ¿qué tal si algo sucede? Digo, hay muchos jugadores a los que no les gusta escuchar el juego. Yo siento que a lo mejor personajes como, por ejemplo, Snake. Conectadas, conectadas, claramente Snake necesitas saber así de, ah, ok, ok, ya escucho la C4, está por ahí, la TN TV, pero, ajá, justo, contra personajes así, si lo necesitas. Tal vez es situación de comodidad, tal vez Niero dice, oye, yo sí tengo que tender el audio del stream, porque, perdón, el audio del juego, porque si no. O a lo mejor está escuchando el stream mientras juega. Niero, Niero, si estás escuchándome, amigo. Niero, agarra otra skin. Ah, porque yo lo he visto en stream usar la skin morada. Sí, con este, usar el, con la skin morada, yo lo he usado, yo lo he visto con la amarilla con la gente 6, entonces, sí. Yo casi no lo había visto con el azul, siempre que he jugado con él, este, usa la morada o la amarilla, pero con el azul. Tal vez, quién sabe, quién sabe, quién sabe, porque el stream master, yo lo vi irse a tapura. Pero cuéntenos, en lo que soluciona Smash Factor, porque Smash Factor soluciona, cuéntenos ahí en casita, cómo se le están pasando. Ah, esperamos que vengan los juegos ahí en el stream, me hubiera gustado. Sí, o sea, cómo lo están haciendo, no tengo muy a ver, la verdad, ahorita aquí el venue se ve full. ¿Full? ¿Full? ¿Full para ser? ¿Sábado? Este, y escucho una porra. Alan Diz, le está gritando Alan Diz, creo. Alan Diz, ay, qué padre. Gran representante también de la Casa Cinta Negra, ahí compañero, gran ahí representación ticuanense. Pero, oye, presume la playera, o sea. Ay, sí, me tengo que quitar la chamarra, me quito el gran revista, y se está haciendo calorcito ahí con estas luces que tenemos aquí. Pues aquí presumiendo el gran fichaje, que fue uno de los anuncios de hoy, no lo quería mencionar, pero ya lo que le mencionaste, pues la gran camisa aquí en Cinta Negra definitivamente tiene aquí el logo, del otro lado, el logo, el tag atrás. Y miren, yo les voy a decir de antemano que si usted le echa ganas a lo que le gusta hacer en cuestión de videojuegos, la gente lo ve. Sí. Usted nunca sabe quién lo está viendo. Sí. Usted nunca sabe quién le está poniendo ojo a su talento. Hemos visto ya, por ejemplo, pues, a Spargo con Face. Face solo tiene un representante de Smash. No manches. Y es Spargo. Y es Spargo. Y es que Spargo, o sea, pues es Spargo. Claro. Yo puedo afirmar que es el mejor jugador de Super Smash Bros. Ultimate en nuestro país. O sea, no me queda duda. No hay duda. Yo sé que a lo mejor ahí hay un tema de debate en el mundo. En cuanto al mundial, sí. No, porque, híjole, hemos visto cosas, pero pues justo, o sea, el hecho de decir, oye, pues yo me estoy rifando en esto y que lo haya fichado un equipo tan grande como es Face, uno nunca sabe. O sea, y justo creo que los Majors y los Super Majors son estas situaciones en las que dices, bueno, si puedo obseterme al top player, si puedo hacer una gran representación de un personaje, si puedo venir y decir, oye, yo vengo de tal región y estoy enseñando perfectamente todo lo que sé, pues salen cositas. Y ya lo vimos el día de ayer, vimos el día de ayer a Bici, que en mi opinión lo categorizaron muy bajo en el ranking que está ahí en la gran página X y le ganó a Lima. O sea, imagínate cómo va a afectar ese upset en el próximo ranking. Esto te da demasiados puntos y como mencionas, esas situaciones solo pasan en EDX, no es este. Pero mira, yo sé que hay como un debate, ¿no? Con los PRs, pues como de, ay, no, no nos gustan los PRs, ¿cómo se basan en eso? Bici necesita salir más. O sea, porque a mí no me queda duda de que Bici es el mejor Fox de México, pero sí necesitan salir más. Entonces, pues, es cuestión de que justo, o sea, aquí la situación es de vean los streams, apoyen a sus escenas, porque al final Smash es un gran juego. Digo, no por algo estamos en el Wall Street Center, no por algo estamos con los grandes sponsors, o sea, que esté Total Play haciendo comerciales de, oye, ya va a ser Smash Factor, va a estar aquí, que tengamos a Little Caesars, que hay un stand de Little Caesars en el que hay un espacio grande de Little Caesars, solo para jugar. Justo. Tiene que ser su tiendita ahí para comprar la botana, para comprar la pizza, y miren. Lo que necesitamos es que la gente vea Smash, que las marcas vean Smash, o sea, necesitamos verdaderamente, que creo que podría decir incluso que estamos viviendo una temporada en la que, que chido que se puedan hacer estos eventos, que las marcas voltean a ver, y quién sabe, o sea. Nunca sabes quién te puedes consolear. Nunca sabes quién, eso, y justo, nunca sabes quién te puedes consolear. Y no digo como evento, como jugador que está allá en casita que dice, ay, es que me da cosita a ir a los torneos, oye, el venue está reventando, ay, ¿qué está pasando? Es, a ver, ¿quién es ese hombre? No sé quién es, están saltando. Creo que es Manny. Ay, sí, es Manny, y Manny, no manches. Le ganó a Mutees, le ganó a Mutees. No manches, ve ahí. Offsets, como lo mencionamos. Ve a la banda gritando, Manny, 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 y justo, oye, ganarle a Mutees es... La mejor, de las mejores pitch del mundo. Sí, yo, pues, la mejor pitch del mundo, guau, qué, qué, qué bonito. Y si ustedes tuvieran como chancecito de ver lo que nosotros vimos, eso es lo que me gusta de Smash. De, oye. Claro, la porra. La porra, la gente. La agravía. Apoya la situación esta de decir, oye, me voy a emocionar y hasta el punto de saltar porque está ganando mi amigo. Por eso, apoyen su escena local. De verdad, sinceramente, aquí hay mucho que hacer. Yo sé que hay mucha gente que dice, Smash Ultimate está muerto, pero no está muerto, está más vivo que nunca. O sea, el hecho de agarrar y sentir toda esta emoción porque algo suceda y, pues, bueno, una... Y qué bueno que lo mencionas porque no está muerto porque no lo has visto vivir, porque no vas a los eventos. Yo creo que tampoco. Cuando uno va a convivir con la comunidad, uno se siente vivo y dice yo, oye, no puedo creer que me estaba perdiendo todo esto, todo este tiempo. O sea, definitivamente, ok, parece que el problema no se... No se ha resuelto. Ya vimos aquí que se asomó... Se asomó ñiñero. Pero nos da este momento ameno con el chat, con el stream. Mire, usted vaya por su botanita, refila a su vaso de agua, pida su pizza de los cizas, pida ahí algo de comer, acuéstese en el sillón a gusto, cheque Twitter. Síganos en Twitter, síganos en Twitter, como que bajo P, Pixel, Chimemax, síganos en Instagram. Si ustedes me mandan solicitud ahorita en Instagram, los puedo aceptar. Estoy como PixelBM. ¿Tú cómo estás en Instagram? Yo estoy como Chimemax, pero en Instagram es con una X extra porque me la ganaron. Me la ganaron alguien que ya ni usa la cuenta. No sé si puedo ahí mandarle mensaje a Elon Musk que diga, ese es X, ahí mandarle mensaje que sea Zuckerberg y decirle, oye... O vas a aplicar la de Dana. La de Dana Paola. Ay, no, bebé. Mejor nada. Mejor nada. Mejor nada, pero, o sea... Y miren, sigan a sus jugadores. Sus jugadores viajan, compiten, y usted a veces se pierde y ve estos opt-in que dicen, ay, ¿esto cuándo pasó? O sea, no me di cuenta, no estuve al tanto. Y vea con sus organizaciones. Aquí tenemos varias organizaciones. Vea con sus organizaciones los próximos eventos que se vienen. Cheque qué organizaciones están en su estado. Cheque, por ejemplo, ¿de dónde soy? Yo soy de Tijuana. Ah, pues, Checo Cinta Negra. Checo, ¿qué torneos tienen? ¿Y qué más hay? ¿Qué personas? Estoy en Tijuana. Que diga, estoy en Ciudad de México. Checo Reset. Checo Sumidero. Iniciativa Reset. Así es. Warlock Fighters. Por ahí hay otros torneitos que siempre, no ubicas tú a Burbuja Smash, ¿cierto? No, hombre, Burbuja Smash es increíble. Saludos por ahí, shoutouts al buen Manzana Verde que es tío de los Gancito Smash. Que justo, o sea, son como todo, hay un montón de opciones. Oye, pues a lo mejor me da miedo ir al de iniciativa porque me voy a enfrentar con un montón de top players, pero Burbuja y Gancito Smash es como para jugadores, o sea, sí van top players también. Pero te sirve para aprender. Sí, justo. Justo. Te sirve mucho para aprender porque hay categorías también. Ya hay muchos torneos con que si tu amateo, que si tu rookies y ya que si tu pro. Pero en el pro ahí aprendes porque aprendes. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a aprender realmente qué fue lo que estaba pasando en esta situación. Ya no necesito saber qué fue lo que sucedió. Quiero contexto. Porque también, mira la esquina amarilla, te estábamos hablando. Te digo, te digo, te digo. El esperar tanto tiempo también puede afectar al mental. O sea, puede ser contraproducente, tanto puede ser como favorable. Y pues vamos a ver a Celter ahora aquí, pues, vamos a ver si le sabe a el macho del incle amarillo. Porque la verdad, a mí eso de que tu personaje se quede pintado de otro color, se me hace tan divertido. O sea, a veces digo, no manches, un fox color amarillo es como de, aunque it works. Pero recordemos la dinámica de la tinta. Mientras más tinta tengas en tu personaje, más porcentaje y más daño vas a recibir. En efecto. Creo que te digo que era algo que me hubiese gustado ver, pero Celter es como de, bueno, sí me pinto tantito, pero no me animo en el amarillo, no es mi color favorito. Pero bueno, en esta situación ya tenemos un miero que está siendo mucho más agresivo. Va, ¿qué va a hacer? Ahí haciendo la presión con el downer para presionar un poquito ahí el escudo. Quería hacer el grab, pero denle unas manitas al incling ahí esperando perfectamente el four smash afuera del escudo. Aventamos una bombosa y el tácter, excelente, pero Celter ya se las dolía, ¿eh? Fíjate que sí, hubo tech, we take those. Pero bueno, la situación tal vez puede ser muy devenible para Celter porque dice, no, 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 oye, ya no hay tinta, ya no tienes chancecito de aventarme ninguna bomba. ¿Cómo va a ser la recuperación? Bien la ejecución de la presión que está haciendo en el edgeguard, pero pues de todos modos, Ñero sigue ahí como latente de, oye, me voy a esperar un poquito, ¿por qué? Qué buena. El roll leídísimo, up smash y esto se termina. Es que siento que muchas veces los jugadores optan por roll cuando sienten que la agresividad está muy fuerte en el edge y dicen, ay, me voy a zafar y ya cuando te casan eso es como de, ay, Dios mío, o sea, realmente me leyeron, me leyeron en stream, me leyó mi discípulo, porque recuerden que esto es una pelea también en intercru, entonces pues, Celter pues ya subió gran porcentaje, aparece incluso que la dinámica de la tinta le está afectando al Ñero en lugar de, y mira, otra vez con el lacercito, Lukey, me encanta ese lacercito, que solo sube un por ciento, pero en este tipo de situaciones un por ciento hace la diferencia, el láser definitivamente también es un mensaje, mira, lo lanza otra vez offstage y lo lee por segunda vez, Pixel, el mismo, ostras, estamos a nada de tener un tristock al líder de la crew de NFC por uno de sus discípulos, aquí definitivamente Celter nos está dando una utilización óptima de un Fox, así se utiliza un Fox High Level y vamos a ver si logra, vamos a ver si lo caza otra vez, está cazándola ahí otra vez la agresividad, les digo, la agresividad, Ñero está desesperado, quiere hacer el Osmash ya, ¿será que lo lee otra vez? Mira, le estaba a punto cazar otra vez, ahí el Osmash lo está cazando, ahí la ilusión, vamos a ver si lo lee otra vez, híjole, sí, le lee el rol ahí con el dash attack, vamos a ver si Ñero logra quitarle esto, ahora opta por el roller, recordemos que el roller hace que sea más escurridizo en el momento de utilizar el rol, ahí estamos ya desesperados, tenemos tres niveles de Rage, Celter, esta es la oportunidad de hacer un tristock en stream para Celter, con 150% lo logró Fox contra el líder de NFC, qué partida pixel. Es que, oye, piénsalo bien, Celter, porque a lo mejor mañana ya no estás en Ñero, NFC, pero también de parte de Ñero, o sea, quiero pensar que es como de, oye, qué bueno que mi jugador se está rifando tanto, o sea, aquí este es una de cal por una de arena, porque él es como de bueno. Buena analogía. Sí, sí, porque es como de, mi jugador va a avanzar, mi jugador tiene chance de seguirnos representando, yo sé perfectamente que Ñero le ha apostado mucho por el tema de ser un gran jugador, quiere sacar su licencia de caster, y pues bueno, mira que aparte el tag no había visto, no había visto lo que le gusta mucho que a Ñero le digan, y va a optar por Roy, póngaselo en el chat, recuerde que Ñero es amor, Ñero es, pues Ñero, pero bueno, una situación complicada, porque pues con Roy, a ver, tenemos ahí la opción de regresar, pero bueno, creo que yo siempre he pensado que los Roy se machan un poquito, efectivamente como que tenemos el chance de tener un poco más de espaciado con el tema de la espada, pero Celter, él sigue en su posición de, oye, voy a ser tremendamente agresivo, sé perfectamente que mi personaje tiene ese chance, entonces vamos a aprovechar mucho de la facilidad que tiene Fox para atacar. Y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente si Roy es un personaje que puede darse la libertad de Masha, porque como es este único personaje de Fire Emblem que tiene esta característica que mientras estés más cerca de él, más daño y más knockback vas a recibir, definitivamente puede darse esa libertad, y pues es casi incastigable ahí, pues no tan castigable, pues de Force Run definitivamente va a ser súper mega castigado, pero vamos a ver si el cambio de personaje le beneficia, porque pues vamos a ver ya, quitar la primera stock buenísima ahí por parte de el ñero, y Celter ya hasta se ajustó los lentes, o sea, estamos viendo un momento de anime de cuando suda, ¿no? Que el lente ahí se lo ajustan, me están cantando todo, pero Celter no se va a dejar, le está subiendo el porcentaje, y recordemos que pues este es, si no, uno de los mejores, es el mejor escenario para Roy, porque recordemos que la Blaston, este, pues horizontal, es más pequeña, y tiene este knockback con su Side B y con sus, pues lo estamos viendo, ¿no? Pues que puede quitar las stocks definitivamente contra un personaje tan ligero como Pock, y definitivamente tiene que abusar de eso en estos momentos. Y mira que el ñero se pudo haber engolosinado con ese Side B, pero trató de no hacerlo, pero bueno, creo que ese 115% puede ser bastante atractivo para Celter, para ahí meter el Smash, y pues una situación todavía complicada, y todos estos para el zorro galáctico, aún así creo que Ñero tiene muy bien la opción de hacer el AirDodge, pero bueno, ya lo tenemos en la plataforma, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere presionar el escudo, pero perfectamente Celter sabe que tiene muchas opciones afuera de ello, aún así vamos a ver qué se puede hacer con ese NER, vamos a agarrarlo, tiene una situación ahí de que, oye, yo puedo estar haciendo el NER, quería empezar con el Jav, a lo mejor esas conversiones que ya sabemos que funcionan bastante bien para los Roy, ya va, va, que es una de las que ya todos no sabemos, pero bueno, por una parte están siendo muy neutrales, aún así creo que Celter acaba de tener la primera interacción del Gane, puede que aquí aproveche bien la cantidad de daño que tiene ese Roy para terminar con esto, Ñero, mira que está siendo lo suficientemente agresivo, pero mira, otra vez un up smash, y esta situación termina del lado del aprendiz, del lado del hijo de Ñero, ¿qué va a ser Ñero? Me preocupa mucho el tema, ay no, a poco ya, ah sí, cierto, ya es 3 a 0 Ñero, amigo, amigo, tenías que sacar tu licencia de Caster. Y es que la verdad, definitivamente se repiten las grandes frases, los grandes refranes de la vida de que el alumno superó al maestro, el alumno definitivamente superó al maestro, y mira, hablando de maestros, tenemos la fortuna de que pues precisamente estamos hablando antes de que, qué casualidad que nosotros somos maestros, ¿no? Sí, hace rato lo dijimos aquí, este bloque stream, criaturas, es de sus profes, sus maestros. Sí, 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 ay qué increíble, qué bonito. Qué coincidencia, ¿no? Que dijeran, ay, vamos a poner a los catedráticos, vamos a poner que sí, que sí, a tus íconos ahí de las grandes, los grandes colegios, vamos a poner en el stream, y qué coincidencia tan bonita, la verdad, y fíjese que hablando precisamente de maestros, me atrevería a decir que mucha gente en la comunidad de Smash tiene diferentes carreras. Sí, hay un montón de gente. Fuera del stream.